¡Como Chibi! ¡Ahora, Chibi, está guay! ¡Pero que están preparados! ¡Por qué, Chibi, más guay! ¡Mamá, chibi! ¡Qué pasa! ¡Sí! ¡Oye, entonces! ¡Es percibido! ¡Quiero algo! Se merece un rebaño con más cabritas, una familia. Estás encelado tú, estás encelado, encelado. ¿Qué le ha pasado? Que está encelado, hay que castrarlo, mira. Ah, que es para castrarlo. No, no le pasó. Lo que tiene las hormonas un poquito revolucionarias. ¿Y para eso le dejo la cabeza? Sí, le dejo la cabeza, sí, así de bien. Vale, perfecto. Pues nos lo miramos.